...de patrullas motocicletas de cómo íbamos al respecto, que también es fundamental que los compañeros y compañeras tengan las herramientas necesarias. Ya se adjudicaron 100 camionetas SUV con un moto de inversión de 55.5 millones, 15 pick-ups V8 con una inversión de 13.9 millones de pesos, 15 pick-ups V6 con una inversión de 14.4 millones de pesos, 60 motos 650 con una inversión de 15.6 millones de pesos y otras 51 motos 310 con una inversión de 10.7 millones de pesos. Eso es lo que estamos haciendo en el tema del trabajo por parte del gobierno de la ciudad para fortalecer el incremento de policía.